Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tschüss. Buenas noches. Bienvenidos una vez más, un gusto nuevamente reunirnos. Tal vez solo recordar un par de cositas, sé que no se los he mencionado en clases anteriores, pero muchas gracias a los que tienen activada su cámara. Para todos los que puedan activar su cámara, pues es bien importante que pueda hacerlo, ¿verdad? Les dejo ahí el recordatorio, ya que es uno de los requerimientos también, ¿verdad? Bien, estamos dieciocho participantes, estamos la mayoría. El tema de hoy tenemos las series de relleno. Vamos a ver entonces algunas, algunos datos sobre las series de relleno. Rellenar datos automáticamente en celdas de hojas de cálculo. Use la característica auto rellenar para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de, perdón, de otras celdas. Aquí tenemos un procedimiento, pasos a seguir. Uno, seleccione las celdas que quiera usar como base para rellenar celdas adicionales. Para una serie como 1, 2, 3, 4, 5, escriba 1 y 2 en las primeras dos celdas. Para la serie 2, 4, 6, 8, escriba 2 y 4. Para la serie 2, 2, 2, 2, 2, escriba 2 solo en la primera celda. Número dos, arrastre el controlador de relleno, que es ese cuadrito super miniatura que aparece en la esquina de la celda. Tres, si es necesario, haga clic en opciones de auto relleno y seleccione la opción que quiera. Entonces, en la serie de relleno lo que hacen es usar patrones. Y de acuerdo a patrones, así se comportará. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Pues ahí nos aparece en la plataforma la plantilla a utilizar. Esta es la que se nos deja disponible. Entonces, si queremos series, ¿verdad? Numéricas, dependiendo del comportamiento que se quiera. Algunas veces queremos series de días de semana, meses del año o también series de horas. Algunas veces el relleno rápido o el auto relleno en Excel es como un algo bien básico para Excel. Sin embargo, si nos vamos aquí ubicados en la pestaña inicio. Voy a bajar esto un poquito. Y nos vamos aquí al grupo de herramientas de edición. Encontramos este ícono que es una flecha hacia abajo. Y allí nos muestra una breve ayuda. Que esa es la herramienta rellenar. Y que lo que hace es seguir una serie o un modelo en celdas adyacentes, en cualquier dirección. Y cuando hacemos clic en esa flechita que está al lado de la herramienta, tenemos algunas opciones. Es decir, que nosotros podemos rellenar datos hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Series que siempre que nos encontremos con comandos que tengan puntos suspensivos, es porque nos va a mostrar más opciones o un cuadro de diálogo. Se encuentra aquí la alineación justificar el relleno. Dice porque Excel aquí en las herramientas de alineación no tiene la herramienta justificar. Tiene la alineación a la izquierda, centrada y a la derecha. Y aquí no tiene justificar. La tiene aquí. Y luego tiene relleno rápido. O algunas veces pues el relleno inteligente de Excel. Entonces, aquí en series, si yo presiono esta opción de series, este cuadro de diálogo muestra cómo quiero hacer yo la serie. Si en filas, es decir, horizontalmente, o quiero una serie en columnas o verticalmente. ¿De qué tipo se necesita la serie? Si lineal, geométrica, cronológica o queremos autorrellenar. Las unidades de tiempo están inactivas porque se activan cuando activamos el tipo cronológica. Se activan las unidades de tiempo. Podemos marcar si nuestros números van a tener una tendencia. Si quisiéramos que nuestra serie tuviera incrementos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco, como se necesite. Podemos incluir un límite. En este momento yo estoy ubicada en la celda B2. Y vamos a hablar de una serie numérica. Por lo tanto, voy a ponerle que nuestra serie sí la necesitamos en filas para este ejemplo. Voy a seleccionar tipo lineal. ¿A qué sucedería si marco tendencia se desactiva? Allí no va a pasar nada porque ni siquiera hay un patrón. Para que una serie funcione, tiene que haber un patrón y ahorita no hay nada. Entonces, esto no serviría de mucho. Se desactiva el incremento y el límite. Si yo desactivo tendencia y dejo allí incremento uno y le pongo, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta el diez, digamos. Aquí yo puedo poner cualquier número en el caso que necesite una serie con un determinado límite. ¿Qué sucedería si le pongo diez? No estoy segura si va a funcionar, pero si presiono aceptar. Como no tiene ningún número de donde tomar ejemplo, no ha pasado nada. Entonces, si nosotros escribimos el número uno. Aquí dice, si yo quisiera una serie hacia la derecha, veamos qué sucede si quiero una serie hacia la derecha, pues eso es lo que pasa. Que Excel lo que ha visto es un patrón, lo que ha visto es el número de aquí. Y lo que ha hecho es ubicarlo en la celda donde yo estaba previamente. Entonces, si me ubico otra vez en B2. Y voy a a series. Creo que voy a tener que seleccionar, pero voy a voy a hacerlo así. Si digamos que quiero incremento de uno en uno y, por ejemplo, quiero un límite de diez. Entonces, ahí lo tengo. Solo quizás voy a hacer más, un poco más angostas estas para que lo veamos. En la pantalla, en el ancho de pantalla. Entonces, ahí lo que he hecho es una serie con incremento de uno en uno y con un límite de diez. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Ahora, yo estoy ubicada en la celda B3. Si selecciono aquí y digo hacia abajo, pues va a ser lo mismo. Mira el patrón de arriba y hace lo mismo, lo reproduce. Para él ya es un patrón. Entonces, si voy a series nuevamente y, por ejemplo, le digo que... Aquí puede ser que tampoco me me haga algo con lo de tendencia. No he seleccionado un rango. Veamos qué pasa. Dejo las opciones como están. Series en filas, tipo lineal, tendencia. Pues tampoco, ¿verdad? Porque de un número, ¿cuál es la tendencia? No se sabe. Entonces, puede ser que aquí yo le diga, ahora quiero incrementos de dos y que el límite sea diez. Veamos el comportamiento. Series en filas, de tipo lineal, con un incremento de dos y un límite de diez. Entonces, ahí tomó el patrón. Ahí va con incrementos de dos. Uno, tres, cinco, siete. Ciertamente se le puso un límite de diez. Entonces, claro, como diez es el límite y no aplica para el incremento, por eso no lo muestra. Porque el siguiente número del patrón sería once. Pero como le pusimos límite, no mostró los demás números. Si me ubico en la siguiente celda. Y, por ejemplo, voy a ponerle el uno siempre para que me tome un patrón, ¿verdad? Para que me tome un dato de muestra o un dato de ejemplo. Series, pues aquí lo único que puedo hacer es como simplemente cambiar. O sea, que ahora quiero un incremento de cinco y que el límite, digamos, ahora sea. Sea veinte. Entonces, pues allí el patrón se ha ejecutado como se le indicó. Incremento de cinco con un límite de veinte. Entonces, como el siguiente número pasa al veinte, ya no lo muestra. Entonces, si nosotros tuviéramos ahí el número uno y dejo yo, por ejemplo, arrastro que esta es otra manera de hacer las series. Y quizás la más común que podríamos utilizar. En ese puntito o cuadrito super mini cuadrito que aparece en la esquina de la celda. Si presionamos o hacemos clic sobre él, el puntero se convierte a una cruz negra, delgada. Entonces, si arrastro y me voy, vea que abajo vamos teniendo la vista previa del comportamiento. Abajo me está mostrando que lo que me va a colocar son solo números unos. Aquí aparece las opciones de autorrelleno. Y aquí dice que lo que ha hecho es copiar celdas, copiar el dato nada más. Si yo selecciono series de relleno, pues entonces ahí ya me hace el aumento de uno en uno. En la siguiente opción dice rellenar formato solo. Voy a insertar más filas acá. Para hacer más ejemplos. Rápidamente estoy insertando filas con control más. Con control más estoy insertando filas para tener más espacio y hacer más ejemplos. Entonces, si escribo el número uno. Hago el relleno, pero voy a hacer algo más. Porque la opción ahí decía rellenar formato. Entonces, digamos que un formato puede ser que la celda tenga un color de relleno. Bueno, pues eso ya es un formato. Un una sola cosa que se le aplique. Si arrastro ese dato. Y acá le digo. El arrastrado automático lo que hace es copiar celdas. Copiarse exactamente como está la primera de donde se tomó el patrón. Esta opción dice rellenar formato solo. Pues simplemente rellena formato. Y en la otra opción dice rellenar sin formato. Pues entonces ese es el comportamiento. Entonces vaya viendo usted las diferentes opciones con las que cuenta el relleno. Hablando de números, creo que eso sería. Usted tiene como que estar claro quizás de un patrón en qué dirección se quiere la serie. Si se quieren filas o se quieren columnas. De qué tipo se desea. Hemos hecho tipo lineal. Si selecciono tipo geométrica. Claro, aquí no va a ser nada porque no hay un patrón. La celda está en blanco. No va a encontrar de dónde hacer un patrón. Entonces escribamos siempre el número uno. Y. Aquí en el tipo geométrica. Digamos que. El incremento uno en uno siempre le voy a poner un límite de 10. Ahí no hizo mayor cosa. Voy a. Voy a ver qué pasa si le coloco. Un número tres, digamos. Y le pongo un límite de 20. En el tipo geométrica. Eso es lo que ha hecho. Se le dijo que fuera tipo geométrica con incrementos de 3. Y su límite sea 20. Y solo nos ha dejado tres datos. Porque lo que hace es. En el tipo geométrica. Multiplicar por esa constante. Por ese incremento por 3. Una por 3 es 3. 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Por eso no coloco el 27. Porque le pusimos un límite. Si nosotros quisiéramos. Un tipo geométrica. Con incremento de 5. Y le pongo que el límite sea. 100. 100. Pasa lo mismo. 1 por 5 es 5. 5 por 5 es 25. 25 por 5 es 125. Entonces por eso lo dejo hasta allí. Y nos muestra el siguiente. Si quisiéramos siempre dejarle. Por ejemplo. El incremento de 5. Y que el límite sea 500. Con tipo geométrica. El tipo geométrica. Ya comprendimos que lo que hace es multiplicar. Por una constante. Entonces. Hacemos eso. 1 por 5 es 5. 5 por 5 es 25. 25 por 5 es 125. 125 por 5. Fíjense que yo no sé cuánto es. Pero digamos que es. Y por eso no lo puso. Porque se pasa de 500. Es un 625. Entonces. Ese es. La serie geométrica. Dentro de números. Pues ahí en la teoría. Podíamos observar. Que si usted quiere. Números. De 2 en 2. Pues aquí lo más. Algunas veces. Excel. Toma un patrón. Solo de un dato. Pero algunas veces. Hay que ponerle. Dos datos. Como para que Excel. Utilicemos la palabra. Adivine. Como para que Excel. Adivine. El patrón. Que se necesita. Entonces. Algunas veces. No solo es necesario un dato. Sino. Hay que escribir. Dos primeros datos. Y ya con los dos primeros datos. Ya podemos hacer. La serie. Que se necesite. En algún momento. Y pues ahí está. La serie. En filas. En columnas. De tipo lineal. De tipo geométrica. Incrementos. Límites. Y tendencias. Veamos. Esta. En días. En días. Por ejemplo. Nosotros escribimos. Ahora es. Miércoles. Entonces. Yo solo dejo escrito. El nombre del día. Y si arrastro. Vea que abajo. Va mostrando. Lo que va a ir rellenando. Y posiblemente. Es justo. Lo que necesito. Ahí están. Todos los días. De la semana. Pero sí. Hay que escribir. Un patrón. Para que Excel. Pues. Lo mire. Y. Y. Como que adivine. Qué patrón. Se necesita. Puede ser. Que necesitemos. Que el patrón. Tenga. Las primeras. Tres letras. Entonces. Si arrastro. Vea el comportamiento. Vamos observando. Una vista previa. Abajo. De. Lo que va a ir colocando. En la celda. Y puede ser. Que en algún momento. Necesite ese patrón. Puede ser. Que. Se. Queremos. Como. Este. No días consecutivos. Sino que por ejemplo. Un día. Si. Un día. Le voy a poner. Aquí. Sí. Es necesario. Que le escriba. Dos datos. Porque ya vimos. Lo que pasa. Que si solo le escribo. Un. Excel. Toma. La secuencia. Entonces. Como yo quiero. Que ahora el patrón. Se comporte. Cada dos días. Entonces. Escribo. Los dos primeros datos. Selecciono. Las dos celdas. De los dos primeros datos. Arrastro. Y vea que. Me va saltando. Un día. El patrón. Me lo va haciendo. Cada dos días. Ahí. Sí. Hay que enseñarle. A Excel. ¿Verdad? Que lo que queremos. Si usted quiere. Cada tres días. Tiene que escribir. Los primeros dos datos. Para que Excel. Entienda. O adivine. Que queremos. Los días. Escalados. Como en cada tres días. Ese por ejemplo. Serían los días. En los meses. Ocurre lo mismo. Si yo le dejo. Si norman adelante. Disculpe. Fíjese. Que a mí. No sé por qué. Pero. Cuando intento poner. Solo las primeras. Tres iniciales. Del día. Miércoles. Y arrastro. No. Igual me sale. Siempre. La misma palabra. Que he puesto. Tres iniciales. Quiero ver. Si tenemos opciones aquí. Fíjese que. No sé. Si le aparecen. Estas opciones. Que le estoy mostrando. Ahorita. Cuando usted. Arrastra. Le aparecen. Las opciones. De relleno. Entonces. No sé. Si le aparecen. Porque usted. Aquí. Lo que tendría. Que seleccionar. Es. Rellenar. Días. Eso. No sé. Si le aparece. No. Fíjese. Que lo arrastro. Todo. Y siempre. Me salen. Las primeras. Tres iniciales. Del día. Miércoles. Pero. Solo dice. Copiar. Celda. Rellenar. Formatos. Solo. Y rellenar. Sin formato. Ajá. Entonces. Quizás. Ahí va a ser necesario. Hacer. El ejemplo. De dos datos. Póngale. El siguiente día. En la otra celda. Como yo lo hice aquí. Porque puede ser que. Algunas veces. Excel. No. Adivina. Pero. Pruebe. Escribiendo. Los primeros. Dos datos. De cómo quiere usted. Que se comporte la serie. Luego que escribe. Los primeros dos. Entonces. Trate de hacer la serie. Veamos. Y así. Yo entendería. Que le tendría. Que funcionar. Pero. Bueno. Ahorita. Ajá. Entonces. Eso pasa algunas veces. ¿Verdad? Que. Con un dato. A veces no es suficiente. A veces es mejor. Escribir los primeros dos datos. Para que Excel vaya. Comprendiendo la tendencia. Lo que nosotros necesitamos. No. Fíjense que no. Igual lo mismo. Me sale. Solo escribo. Las primeras tres letras. De miércoles. Y después. Las primeras tres letras. De jueves. Y igual. Me vuelve a salir. Miércoles. Jueves. Miércoles. Jueves. Las iniciales. Las primeras tres letras. Y en las opciones. De relleno. Le sigue apareciendo. No le. No le da más opciones. Ahorita verifico. Sí. Igual las mismas opciones. Que le estaba diciendo. Hace un rato. Me salen. No le da opción. De rellenar días. ¿Verdad? No. Si gusta. Me puede presentar. Su pantalla. Por favor. A ver si. Si logramos aquí. Entre todos. Ayudarle. Bueno. Está bien. Ahorita. Ok. Escriba. Escriba en la celda. D13. Porque en la primera sí le funcionó, ¿verdad? Ok. Escriba en la celda B13. Escriba. Ajá. Escriba. Hágame un favor. Póngale la tilde a la E. Disculpe, ¿cómo puedo hacer eso? Probemos con otro día. Pongamos LUM. Escriba LUM. Ya le voy a decir como porque lo que. Ajá. Quítale ese espacio. Vaya. Intente hacer el relleno. Permítame. Solo voy a configurar el. Ok. Con las tildes. Allí depende quizás de su teclado. En su mayoría las tildes se encuentran a la par de la P. Me dijo que intente hacer el arrastre. Sí. Arrastre. Siempre le deja lunes, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Sí. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Quiero ver las opciones de relleno. Y solo esas tres le aparecen. Sí, solo esas tres. Hagamos una cosa. Váyase a la celda donde hemos puesto el primer dato. Aquí. No, donde escribió LUM. Ajá. Hagamos una cosa. Váyase. Haga clic derecho. Sobre la celda. Vamos a probar si. Y. Váyase a formato de celdas. Váyase a. Donde dice. Donde dice fecha. Quiero ver donde dice fecha. Quiero ver más opciones abajo. Sí. Seleccione donde está esa M sola. Aquí no le da chance. Váyase a personalizada. Quiero ver más abajo las opciones que tenemos. Seleccione esa que dice DD-MMM. Quítele las M ahí en tipo. Seleccione. Quítele las M. Quítele el guión y póngale una D. Una D. Ajá. Para que estén tres letras D. Ajá. Presione aceptar. Aceptar. Intente hacer el arrastre. Aquí mismo puedo verlo. Sí, pero veo que lo mismo le va a pasar. Y quiero. Solo siga. Y quiero ver las opciones de relleno. Que le van a aparecer. Dios. Las mismas. Híjole. Híjole. Y me ha, me ha, me ha dejado así como que no logro porque no le está funcionando. No le logro comprender. Quiero ver, no sé qué más le puede estar pasando. Ahorita, ahorita me ha, me ha dejado que no hay lo que hacer. Este. Bueno, pero si quiere, este, podemos seguir con la clase o si te gusta. Sigamos. Y nos quedamos con esa tarea. Sí, para, por si logra detectar cuál, este, es el error. Ajá. Igual lo podemos ver mañana en la clase, así como suele ser siempre. Ajá. Sí, vamos a ver qué en realidad está pasando porque ahorita no logro detectarlo. No, no le sabría decir exactamente lo que puede pasar, pero exploremos, nos quedamos con tarea y lo podemos continuar luego. Así que voy a, continuemos con, con lo demás. Si me, si me da chancecito y me deja de compartir, por favor. Marina, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo también tengo un problema, no como él, pero a mí en la barra de herramientas es que a mí solo me aparece, solo me aparece, este, inicio, insertar, este, hasta fórmula. Ajá. Y las demás opciones no me aparecen. ¿Datos? No, eso no lo tengo, no, todo lo demás no lo tengo. Y es Excel, digamos, de escritorio, ¿verdad? Lo tiene instalado usted en su computadora y ese usa. Sí. Y si nos hace también el favor de mostrarnos su pantalla, por favor. Solo que, solo que no, no sé cómo se hace para mostrar la pantalla. Fíjese que en la parte de abajo, en los controles de abajo, aparece una opción que dice Share Screen, con una flecha hacia arriba. ¿Y ahora? Ahí le muestra, me imagino, las ventanas que tiene abiertas. Haga clic en la ventana que nos va a mostrar, que sería la de Excel. Excelente, ya casi vamos a ver. Ahorita dice que está iniciando, que está compartiendo. Espero que ya en un momento pueda verla. Ahora, ahorita no haga nada. Solo que ya se tardó. No se ve. No se ve, fíjese. Intentemos nuevamente. Ahora sí. Oye. Ahora sí. A ver. Hágame un favor. Haga clic donde dice File. Que es la pestaña verde de arriba. Donde dice File, que lo encontramos en la esquina superior izquierda, donde dice Home, Insert, Page Layout. Ahí en File, sí, quiero ver algo. Váyase, donde dice... No, 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 espéreme ahí, espéreme ahí, dice... Híjole, no tiene la opción porque me parece que es una versión. Es que dice ahí 2010, veo yo. Sí, es 2010. Sí, es 2010. Fíjese que no le ha estado costando hacer las prácticas. Es la que hizo ayer, sí, no, no pude hacerla. Ayer fue la de... Híjole, yo me acuerdo. Se me tienen opciones, dijo. Sí, 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 lo de personalizar. Lo de los formularios. Es que fíjese que esa versión ya tiene como ratitos. Y su Windows, ¿qué Windows tiene? ¿Y será que su computadora resiste la instalación del Windows 10, por lo menos? Digamos, no hablemos del 11 todavía, pero por lo menos el 10. Será. Ahorita solo me está presentando su pantalla de Excel, ¿verdad? O sea, podemos... Hágame un favor, utilicemos las teclas de método abreviado y seleccione o más bien presione las teclas, la tecla de Windows más la R. Eso sí creo que no lo voy a poder ver, no lo vamos a poder ver, pero cuénteme qué sucede si presiona la tecla de Windows más la R. A la vez, Windows R. Aparece una pantalla. Aparece una ventanita que dice ejecutar, algo así. No se mira. No, porque como usted solo tiene presentada la... Como usted en inglés, fíjese que no sé. Dice... Dice... ¿Rum? Sí. Escriba, por favor, lo que le voy a escribir en el chat. Este... Escriba en ese cuadrito lo que le voy a escribir. Escriba Gwimber. ¿Le pareció algo? ¿Qué se hizo? ¿Está o no está? Quiero ver qué se hizo. No está, ¿verdad? La compañera que estaba presentando, ¿verdad que no está? No, se desconectó. Sí. Qué lástima. A lo mejor quizás hubo algún problema. ¿Qué se apareció? Sí, se le ha de ver, ha de haber tenido algún problema ahí. Bueno, lamentablemente la compañera tiene una versión de Excel bastante... Que quizás no mucho le va a ayudar con todas las cosas que se tendrían que hacer. O por lo menos las facilidades que podría mostrar una versión reciente. Vamos a continuar y pues la vamos a decir a la compañera que se ponga en contacto conmigo. Creo que era Mónica se llamaba. No sé si se fijaron. Se llamaba Mónica, ¿verdad? Le vamos a escribir que... Que se ponga en contacto directo conmigo. Vamos a continuar. Y lo mismo sucedería, dijimos, con meses, ¿verdad? Si yo escribo marzo y si yo escribo mar. Solo las primeras letras, digamos. ¿Qué sucedería si yo tengo esos dos datos, selecciono los dos datos? ¿Y qué pasaría si yo arrastro los dos de una vez? Ahí tengo una muestra como que a lo mejor me va a funcionar. Dejé el mes, el nombre completo arriba y abreviado abajo, ¿verdad? Bueno, entonces sucedería lo mismo si yo quiero que vaya, por ejemplo, por trimestres. Yo escribo marzo. Ahí yo tengo que hacer el patrón. Porque ya no quiero los meses consecutivos, sino que quiero trimestres. Entonces sería marzo, abril, mayo, junio sería, ¿verdad? Junio. Entonces allí yo tengo que hacer el patrón. Los primeros dos datos y ya allí tengo el patrón cada trimestre. ¿Norman adelante? Sí, así que con eso de los meses, con eso sí no tengo problema. Sí me funciona de las dos maneras que acabamos de probar. Sí, quizás allí vamos a ver cuál es la abreviatura en su caso. Digamos, voy a escribir aquí, por ejemplo, voy a escribir una fecha. Voy a escribir 29 de marzo del 2023. Entonces en esta celda donde acabo de escribir la fecha, voy a decirle que me muestre una fecha larga. Vaya, esa sería la fecha larga. Voy a hacer clic derecho y voy a presionar aquí en formato de celdas. Y voy a decirle que aquí en fecha, a ver, me voy a ir a personalizada. Y voy a seleccionar. Vaya, no importa, voy a seleccionar este formato. No, pero es que yo quiero uno. Quiero ver, insisto yo con esto, porque tendría que aparecer así, ve. O sea, solo estoy haciendo la prueba como para que usted pueda ver cómo es su abreviatura. Por eso es que estoy haciendo eso, porque no sé qué abreviatura le va a aparecer a usted acá. Que puede ser que ahí ande el asunto, pues. Porque a lo mejor, pero bueno, es que Excel tiene esa función ya, ¿verdad? No es que en una sea así y en otras no. Sino que Excel ya tiene sus valores predeterminados y son esos. Entonces solo viene a hacer esto para que usted se fije si su abreviatura de las tres letras se lo abrevia de esta manera. Por eso pensé que tal vez podría ser la tilde, pero lo probamos con otro día y tampoco funcionó. Entonces solo hice eso para comprobar nada más esa información. Pero igual nos quedamos pendientes ahí en tarea, ¿verdad? Nos queda en tarea. Ese sería como un ejemplo básico para los meses y luego venimos, por ejemplo, a las horas, ¿verdad? Las horas, ¿qué? Las ocho. Si yo escribo allí las ocho y hago la serie, pues vea que automáticamente la serie me la rellena por cada hora. Si yo no la quiero por cada hora, sino que por medias horas, tengo que hacer el patrón de ocho y ocho y media. Para que los primeros dos datos sean el patrón y podamos ya ahí me va haciendo los datos cada media hora. ¿Verdad? Bien. ¿Qué otros rellenos podríamos tener? Voy a hacer, digamos, voy a hacer una hoja para ya no llenar esta, ya no trabajar en esta, voy a crear una hoja nueva. Veamos algunos ejemplos. Veamos, digamos que acá tengo, este, tengo nombre, vaya, tengo nombre. Pero el nombre lo tengo, digamos, nombre y apellido. Y vamos a ver acá. Una compañera nos mencionaba esto cuando estábamos hablando de, estábamos en la lección de las funciones. Entonces nos decía la compañera que también podemos hacerlo con relleno rápido, autorrelleno, pues es justo en el momento donde nos encontramos ahorita. Y, digamos, voy a escribir unos nombres de ejemplo. Este, voy a escribir. Montserrat Banegas. Alguien Peña. Digamos que tenemos esos nombres. Y a lo mejor queremos construir, digamos, si queremos, a veces es un ejemplo básico, ¿verdad? Si queremos construir, por ejemplo, un correo. A partir de esos nombres. Claro, como estamos hablando de patrón, ¿verdad? Ahí el correo tiene que ser como del mismo dominio. O sea, ¿cuántas personas no tenemos un correo en Gmail? Este, en sus instituciones, ofrecen correos institucionales que tienen su nombre, arroba, y el nombre del dominio de su empresa donde trabaja, ¿verdad? Entonces, como es patrón, por eso es que aquí podríamos ocupar eso, ¿verdad? Entonces, digamos que mi patrón, yo quisiera que sea, quisiera que sea la letra del nombre, la letra del nombre, separada por un punto y el apellido, digamos. Y que el correo sea mail.com, por ejemplo. Presiono Enter. Y digamos aquí en la herramienta de relleno. Aquí dice relleno rápido. Y hay un atajo, que ese es mucho más fácil todavía, si presionamos Control Shift E. Entonces, lo que va a hacer es, en la pequeña ayuda, rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Si presiono relleno rápido, pues automáticamente me tomó el patrón de la primera letra del nombre, separada por un punto, el apellido y, por supuesto, el mismo dominio para este ejemplo. Marina, adelante. Ay, disculpe que no sé por qué se salió hace rato de Zoom. Y no sé si después podríamos, me podría ayudar con eso de lo de la barra de herramientas. Y creo que también eso tiene que ver con este ejercicio que está haciendo. Porque a mí no me aparece ese relleno, esa opción, esa opción de relleno. Solo me llega hasta series y justifica relleno. Y esa última ya no la tengo. Sí, fíjese que lo que hay que hacer, Marina, es que es mejor revisar las características de su equipo. Porque por eso yo le decía hace un momento, porque yo le puedo decir, es que ya no use Excel 2010, sino que mínimo use Excel 2019. Como para no pedir tanto, ¿verdad? Aunque Excel 2021 es muy similar, es bastante similar. Y el Excel 365, que es como una cuenta institucional, yo utilizo la versión 365, ¿verdad? La Excel. Pero comúnmente puede ser Excel 2019. Pero lo que pasa es que ahí hay varias cosas técnicas que revisar. Y quizás por eso no me quiero comprometer con usted. A menos que tengamos una sesión aparte, o usted me escribe a mí personal, porque hay que revisar varias cosas. Hay que revisar las características de su equipo. Habría que ver si su equipo se le puede instalar el Windows 10. Porque para poder utilizar versiones recientes, tiene que ver mucho las características del equipo. De cuánto es el disco duro, de cuánto es la RAM, de cuánto es el procesador. Entonces hay que hacer varias revisiones, Marina. Ajá, entonces si gusta, pues podemos platicar en el privado, ¿verdad? Ya luego de la clase. Gracias. Sí, porque con la versión que tiene, muy probablemente hay varias cosas que no va a lograr hacer. ¿Verdad? Entonces mi recomendación es que mejor actualice. ¿Verdad? Que actualice hardware como software, ¿verdad? Equipo y programas. Bueno. Gracias. Sí, sí, con gusto. Sí, Norman, no sé si... Ah, ok. Le había quedado la mano. Sí, disculpe una pregunta. Aparte de que acaba de mencionar algo. Para obtener ese Windows 365, ¿es necesario pagar o se puede encontrar una licencia por Internet? Fíjese que usted puede encontrar en Internet todo lo que desee, porque no sería el Windows, sino que sería el Office 365. Entonces usted en Internet, sí, usted encuentra, claro, tiene que tener paciencia, porque algunas veces no son los vínculos correctos. O sea, tiene que como centrarse en lo que quiere. Sí puede encontrar una que tiene que hacer correos, que tiene que hacer archivos de registro, que tiene... O sea, técnicamente tiene que invertir un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero sí lo puede encontrar. Ah, bueno, pero... Eso viene siendo, es lo mismo, ¿verdad? Que Microsoft, ¿verdad? Sí, digamos que Microsoft es la empresa, ¿verdad? Microsoft es la empresa y Windows y Office son los programas de Microsoft, ¿verdad? Entonces Windows es el sistema operativo y Office es los programas de ejecución o los de aplicación, que en este ejemplo es Excel, ¿verdad? Entonces el 365 pide algunos requisitos de tanto de hardware como de software, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que sí documentarse mucho, ¿verdad? Tiene que documentarse mucho. Lo que yo podría hacer igual, ¿verdad? Usted se pone en contacto conmigo a mi personal y puede ser que yo le consiga un recurso, pero eso sí, ustedes tienen que invertir tiempo. Si ustedes lo quieren hacer solitos, tienen que invertir mucho tiempo o tal vez no mucho, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes vayan siguiendo como la secuencia de lo que necesitan, ¿verdad? Bueno, gracias. Tú lo dicho sea de paso, yo tengo una licencia que no es ilegal, o sea, todo lo que yo consigo es legal, así que porque tampoco vamos a estar fomentando la ilegalidad, ¿verdad? Que si bien es cierto, son secretos a voces, pero yo cuido esa parte. Me cuido de que no sean ilegales los programas, sino que sean legales. Entonces se encuentran también en internet. Cuando usted busca, usted se dedica a hacer lo que quiere hacer, usted se pone necio en querer hacer algo, usted lo consigue. ¿Alguien levantó la mano? Sí, gracias, gracias. Ah, ok, ok, pero ya no. Ah, ok, no sé si alguien más iba a participar. Bien. ¿Qué otras series podríamos hacer de ejemplo? Ya hicimos, por ejemplo, las opciones de autorrelleno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera días laborales o laborables. Entonces, por ejemplo, yo escribo una fecha, digamos, el 29 de marzo del 23. Esa es una fecha, pero, digamos, yo quisiera, voy a arrastrar, aquí quizás tengo muy pocos registros, con esta, nada, como para ver el comportamiento, para verlo un poco mejor. Esa fecha, si yo quisiera solo mostrarla como día y mes, recuerde, clic derecho, formato de celdas, y yo solo quiero, me voy aquí a personalizada y yo solo quiero, solo quiero esto, pero ni lo quiero así, sino que lo quiero, le voy a quitar una M, porque digamos que lo quiero así, 29.03. Digamos que así quiero yo mi formato, 29.03 o simplemente, ¿verdad? Como por ahí puede ser que no se entienda que es una fecha, entonces mejor lo regreso como estaba, le aumento una M, ¿verdad? Y ahí miren la muestra cómo queda, ¿verdad? 29 de marzo. Entonces, digamos, voy a arrastrar esto hasta el día, y claro, Excel eso es lo que va a ser, ¿verdad? Darme los días consecutivos, pero aquí en opciones de autorrelleno, yo le puedo decir que me muestre rellenar días laborables de la semana. Y vean que antes aparecía el 1 de abril, pero ahora solo me aparecen los laborables, no me aparece el 1 y el 2 de abril, no me aparece el 8 y el 9 de abril, porque para Excel no son días laborables, son sábados y domingos. Ahora si usted dice, pero si mi semana laborables hasta sábado, entonces usted tiene que hacer el patrón, pero el patrón predeterminado de los días laborables es este. Digamos que queremos que solo nos muestre el último día del mes. Último día del mes. Yo ahí lo que tengo que hacer es hacer el patrón. ¿Cuándo es el último día del mes? 31 de enero del 2023. O si quiero este formato, me voy a traer, lo voy a copiar, pegar, pero le voy a poner aquí 31. Ese es el último día. O quiero que vea enero. Si hago el relleno, este relleno tiene un comportamiento normal, es un día consecutivo. Pero si en las opciones de autorrelleno le selecciono rellenar meses, me va a dejar los últimos días del mes. En el caso que yo quisiera años, me voy a poner aquí esta misma fecha, me la voy a traer, voy a arrastrar y ahí el comportamiento que ya sabemos, es el que esperamos. Pero en las opciones de rellenar meses, yo aquí le pongo rellenar años. Ahí dice 31 de enero, pero del año 23, año 24, 25, 26, 27, 28, etc. Me ha rellenado los años. Vamos a ver. Algunos otros ejemplos que podamos tener. Si quisiéramos, por ejemplo, no sé, letras combinadas con números, digamos aquí semanas y ponerle ahí semana 1, qué sucedería si hago el relleno, pues ahí va, mire, ahí va la vista previa, que ya sin necesidad que nosotros escribamos semana 1, semana 2, semana 3, pues podemos hacer ese relleno también, ¿verdad? de letras combinadas con números. Sí, Marina, adelante. Podría repetir lo de los días laborales. Los días laborales, sí. Digamos, yo dejo, lo voy a borrar lo demás. Entonces, dejo la fecha, dejo la fecha, ¿verdad? La primera que yo necesito. Entonces, arrastro y digamos yo necesito hasta, hasta ahí lo quiero dejar, ¿verdad? Hasta la fila 10. Ya sé que ese relleno va a ser consecutivo, pero en las opciones de autorrelleno le selecciono rellenar días laborables y allí, pues, ya me muestra solo las fechas de lunes a viernes. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a quedarnos hasta acá con la serie de relleno. Mire que esto está, práctiquelo, ¿verdad? Ya le va a sacar como de muchos problemas. Le va a ahorrar un montón de tiempo utilizar el relleno rápido, sobre todo, ¿verdad? Así que en su autoaprendizaje yo le invito que siga, pues, explorando esas herramientas. Así que, por el momento, por hoy nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias y que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches. 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 Gracias.